Música Hola, ¿qué tal, chico? Mira que cada riba la más buena aquí abajo Mira, a ver Se te apuntan para el racista bei Wanda No, entregas a la llegada y ya la camiseta ya la tenemos. ¿Quieres pasar a calzada? ¿Que si? No, el día es buenísimo. Es tan fácil de ver nosotros, tío. Estamos a todos lados. El recorrido, para aquellos que no lo saben, el recorrido. Vamos a salir desde aquí. Vamos a pasar por el recorrido del puente. ¿No viene grande? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ir. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Push! ¡Rub! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saca la garguita! ¡Vamos a cargar al piano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete un ! I got my money, let's pin it up, go out and smash it, like oh my god, jump out that softball, let's kick it, oh! I know that we'll have the ball, just get down and go out and just lose it all, I feel stressed out on one, let it go, let's go away our face, I'm losing our control! Well, well, that's what it is, that we haven't seen it, let's go! How much is left to reach? Let's go! Let's go, let's go! ¡Suscríbete! ¡Cierra, escúchame! Venga, nos vamos ya, ¿no? ¡Venga, vale, venga! ¡Oye, despacio ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, poquitos! ¿Quieres una cuerda loca? ¡No, lo queremos grande! ¿Refresco, rojo? ¿Quieres aquí? ¿Refresco o co-refresco? Sí, estoy ya un poquito más serio que las cuerdas. ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¿Tú llevas fotos de agua? ¿Yo no? ¿Para qué? No, porque se van a insistir de agua, que se llevas fotos. ¡Agua, Santi! ¡Niño, no! Esto para el niño, para el padre nada. ¿Me recuerda para mi yo o no? ¡Sí! ¡El padre, el padre, el padre! ¡Un caballito, Santi! ¡Niño, sí, no! ¡Con beso! ¡Niño, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Niño, sí, no! ¡Niño, sí, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! Esto ya es mucho. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Grazie a todos Compañero del club, vete a Tecazaya. Recoge el premio. Un aplauso por favor. Compañero del club, vete a Tecazaya. 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 Gracias por ver el video